Este video es traído a ustedes gracias a Mochibusito GT, síguelos en Facebook e Instagram. Guatemala se compone de 22 departamentos, cada uno con un alma propia, pero de acuerdo con la ley y con propósitos de procurar la identificación y solución de problemas en distintas regiones similares, el Congreso de la República decidió separar el país en regiones. La región sur-oriente incluye a Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Y cuando pensamos en estos departamentos se nos viene a la mente el ambiente áreo de su tierra, el calor de las playas en Monterrico o los incontables volcanes que se ven en todas direcciones. Pero debemos recordar que nuestro país siempre tiene sorpresas ocultas y esta región no podría ser diferente. Bienvenidos a Morsa Viajera el día de hoy. Nos encontramos en esta ocasión en Oriente. Regresamos acá por dos motivos, vamos a conocer dos lugares que son bien importantes en esta área. Así que lo que vamos a hacer primero es conocer el centro ecológico en donde nos encontramos. Un centro ecológico que está bien adaptado para cualquier persona y también para cualquier familia. Está bien cerca de la ciudad capital, está nada más a unos 97 kilómetros de la ciudad capital a unas 3 horas de distancia. Además no cuesta mucho llegar acá, es muy muy fácil. El nombre del parque a primera vista no es fácil de memorizar, a menos que tengan claro su origen. Se cuenta que en este lugar habitaba una comunidad indígena. Uno de sus más respetados pobladores se llamaba Cirilo. Él era el único en el pueblo que sabía leer y escribir y esto lo hizo ser muy reconocido por todos. Tanto que todos le decían Tata. Antes esta era la forma de dirigirse a alguien importante. Tata Cirilo encontró estas cascadas y con el paso del tiempo su nombre se fundió junto con los árboles que habitan este lugar. Y en su honor fue llamado Tata Ciriré, como su nombre era pronunciado en aquellas épocas pasadas. Dicen que la vida junta viajeros. Nos encontramos unos amigos, estamos viendo aquí a Don Kevin. Y aquí tenemos a Tania ya lista para, parece que algo extremo. ¿Qué vas a hacer? Hola, canopy. ¿Canopy? Sí, a ver qué tal, dice que son 130 metros. Pero ese es mi suerte. Entonces a mí. Ellos son Viaja con Nosotros, también tienen su canal de YouTube, así que les invito a que vayan y se suscriban. ¿Qué pueden encontrar en su canal? Viajes. Viajes, aventura, pura adrenalina. Así que síganos y yo estoy seguro que les va a gustar. Por favor, suscríbanse, los esperamos allá. Comenten que van de parte de la morsa viajera y se van bien recibidos. Así que después de ver a los expertos trabajar y alegre de encontrar a la familia completa, era hora de aventurarnos a las áreas del parque dedicadas a la aventura. La morsa debió treparse cual orangutano beso a un columpio y a la garrucha. Les confieso que tengo problemas con las alturas, así que lo pensé dos veces. Pero Lou, por su parte, se encontraba en su ambiente natural. Las actividades extremas corren por sus venas. Menos si es en el mar, porque le dan miedo los tiburones. Tania y Kevin volaban por los aires, mientras nosotros nos proponíamos a iniciar el camino hacia la catarata principal del lugar. Seguimos recorriendo este lugar. De verdad es que está bastante largo el trayecto en su mayoría. Nos contaron que cuenta con una duración aproximada de 40 minutos. Así que seguimos todavía caminando y conociendo. Hay varias cascadas, no solo una. Así que pueden ustedes conocer. Son seis cascadas en total. Cada una tiene un nombre específico. No, no lo sabemos el nombre de todas. Solo sé que la más grande se llama, obviamente, como el lugar. Pero vamos a seguir conociendo porque hay varios senderos. Son tres senderos diferentes. El sendero corto, el sendero largo y el sendero mediano. Nosotros estamos tomando el más largo para conocer más, para poder observar un poco más de la naturaleza. Así que súper recomendado. El bosque te envuelve. Los senderos se vuelven densos y la tierra late bajo tus pies. Caminar se vuelve instintivo y es un alivio al estrés que manejamos día a día. Nuestro grupo avanza lento pero seguro. Siguiendo las indicaciones de nuestro guía, nos enteramos de varias cosas importantes. La recomendación del guía fue que en dado caso de que ustedes se pierdan, todo el camino está señalizado por esas banderitas blancas. Así que no hay pierde. Si ustedes encuentran una banderita que no tiene un color, que no sea el blanco, van por el mal camino. Así que se dan la vuelta y regresan. Los minutos pasan y el tiempo se vuelve insignificante. Estos senderos nos recuerdan a nuestras travesías en los volcanes del sector y nuestros pulmones bien oxigenados agradecen el movimiento para el que los seres humanos están diseñados. Hasta que escuchamos un susurro en el viento. Dicen que en este lugar se encuentran árboles que vieron en su vida más de lo que cualquier ser humano podrá. Pero el camino se acaba y los árboles desaparecen para dar lugar a la cascada que estábamos buscando. Alcanzamos nuestro objetivo. Estamos exactamente en la catarata digamos más icónica del lugar. Hay más cataratas, en total son seis. Pero el día de hoy no tuvimos el tiempo necesario como para abarcar todo el parque porque es bastante grande. Aún así nos hicimos aproximadamente una media hora, un poquito más en estar en este lugar. Aquí hay bastantes cosas que podemos encontrar. Entre ellas baños porque es importante saber que hay baños digamos en varios lugares del parque. Están al principio y al final de este trayecto. Además de eso encontramos también un pequeño lugar para poder descansar. Y también un lugar o un área donde poder cocinar. Si ustedes quieren traerse su carnita asada. El lugar es muy, muy boscoso. Este, si hay que caminar bastante. Pero ha sido una caminata muy relajada, muy tranquila. Y no es muy pesada la verdad, pero si hay que caminar. Este es el primer paso para retomar los volcanes. Así que si ustedes quieren que continuemos con los volcanes, por favor, déjenmelo aquí en la notita. Ahora nuestro guía estrella se va a meter a NOA. Era hora de partir. Ahora, acompañados de nuestro sobrino, empezamos la subida de regreso. Pero no sin antes pedirle a los dioses viajeros que pudiéramos alcanzar nuestro siguiente objetivo. Nuestro siguiente objetivo el día de hoy es encontrar un árbol centenario. Cuenta la leyenda que los árboles centenarios que se ubican en este lugar dan buena suerte. Don Noé nos está guiando ahora hacia donde se encuentra el árbol centenario. ¿Cuánto tiempo tendrá? Más o menos de 300 a 400 años. Una de las razones más importantes de visitar este recinto es observar la naturaleza que existe en el lugar. No tan solo las atracciones y las cosas bonitas que hay como la garrucha y el rapel y el canopy. Son cosas bonitas. Pero tenemos que recordar que la naturaleza es parte importante de nuestro hábitat. Y nuestro hábitat está compuesto cada vez más por edificios que ocupan cada vez más espacio. Poco a poco estamos perdiendo este tipo de lugares. El día de hoy estamos visitando el lugar de árboles que tienen más de 300 años. Dice la leyenda, cuenta la historia, que estos árboles son especiales por una simple razón. Son de buena suerte. Entonces lo que ustedes tienen que hacer si vienen acá es abrazar un árbol de estos. ¿Para qué? Pues en este momento les voy a dejar todas mis buenas vibras. Para que si ustedes vienen y abrazan este árbol tengan un año lleno de viajes y lleno de bendiciones. Así que acompáñenme que lo vamos a abrazar. Árbol. Vamos a abrazar el árbol con oros. Abrazando la naturaleza en su máxima expresión. Pero deja que se vean. Listo. Nuestro paseo por las maravillas del suroriente no estaría completo hasta alcanzar a una laguna que es un oasis entre tantas montañas. Clara como el cielo, muchos le conocen como el espejo de Santa Rosa. La laguna de Ayarsa sorprende con simplemente verla. Así que después de un rápido almuerzo para tomar energías, nos dirigimos a surcar sus aguas. Las cuales nos tenían aún más sorpresas. Déjenme contarles un poco acerca de esta laguna. Esta laguna tiene un tamaño de aproximadamente 14 kilómetros cuadrados. Además de eso se cree que tiene una profundidad de más de 300 metros. Y es por eso que una de las atracciones más grandes de aquí es el buceo. Además de otros deportes extremos que se practican en el lugar. Como dijimos al principio, dicen que la vida junta viajeros. Y la laguna hacía su magia para que conociéramos a Pablo. Un instagramer que logra transmitir sus viajes de manera única en su cuenta de Instagram 360 Guatemala. Su objetivo es el mismo que el nuestro. Así que animados por la curiosidad, aprenderemos cómo es que toma tan increíbles imágenes. Uso dos cámaras. Vamos a ver. Esta es una cámara 360 que tiene dos lentes. Entonces cuando graba se mira todo lo que uno está grabando. Entonces uno ya solo puede escoger qué es lo que necesita ver y qué no. No se puede ver en 360 grados. Utilizo esta. Esta es como la versión anterior. Esta fue con la primera que empecé. ¿Te das cuenta? Está toda rayada. Esta fue la picadita de batalla de toda la vida. Ya que aprendí a usarla bien, ya me pasé a esta. Es básicamente lo que uso. ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu feed? Lugares de Guatemala. Naturaleza, lugares para hacer canopy, para tirarse de parapente o lagos o todo lo que sea. Naturaleza. Esa es la idea de conocer lugares que normalmente uno no va. La tarde se despedía y la laguna nos llenaba de paz y armonía. Esa armonía que existe entre viajeros y que nos llega tan profundamente al agua. Este fue un día lleno de experiencias extrañas, de encuentros inesperados, de conocer viajeros. Y realmente lo más importante creo que fue de conocer más sitios de nuestra huate. Porque vaya, en un lugar tan seco, tan árido como lo es Oriente, encontramos estas bellezas que cada vez nos sorprende más. Me sorprende más porque estamos encerrados en tanta monotonía, en tanto de lo mismo, en tantas ciudades. Que olvidamos a veces lo que de verdad es nuestra tierra. Y este es nada más un pensamiento mío. Pero creo yo y considero que me encanta, me encanta compartir, me encanta crear, me encanta hacer esto para ustedes. Porque al final, todos estos pequeños momentos que vivimos juntos me hacen querer ser mejor guatemalteco. Así que los invito a ustedes mismos a que hagan lo mismo, a que viajen, a que pasen, a que vengan a conocer estas maravillas. Porque al final, la vida se pasa. Y se pasa volando. Así que no esperen mucho. Simplemente háganlo, disfruten de su vida, disfruten de su tiempo aquí. Así que con esta reflexión vamos a terminar este video el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos si aún están aquí. Así que si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal, denle like, comenten y por favor, denle un clic a la campanita. Porque todas las semanas ya saben que subimos un video nuevo sobre un lugar nuevo de Guatemala. O algún tip viajero que siempre preparamos para sus viajes. Entonces, nos vemos la próxima semana aquí en Morza Viajera. Felices, felices viajes. Bueno. Felices, felices.